Bueno, buenas tardes, estamos acá desde aquí, un gran centro turístico de la ciudad de Pueblo Nuevo. Estamos con nuestro amigo John de la ciudad, del país de Chile. Exactamente. Y estamos acá haciendo una pequeña entrevista para Noti Joven Bilingüe en la Costa. Amigo, bienvenido a Colombia. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que nos sentimos muy halagados de habernos invitado a este circuito, especialmente este lugar que acabamos de conocer y que particularmente mi gente encuentra que es un lugar muy característico de la zona al parecer, ¿cierto? Y el cual tiene excelentes instalaciones. Aparentemente también el pueblo es muy nuevo, valga la redundancia, ¿cierto? Y hasta el minuto de la recepción que hemos tenido ha sido fantástica, nos han tratado muy bien. Perfecto, una preguntita a mi compañero John, ¿cuál es su papel dentro de la agrupación? ¿Cómo se llama la agrupación y cuál es su papel dentro de la agrupación? La agrupación se llama Rai Piyan, que significa en un dialecto indígena en Chile, es el Mapudungún, Flor de Espíritu en español. Y mi cargo es de la dirección artística y la coreografía en la parte de danza. ¿En la parte de danza? Exactamente. Bueno, ¿en la parte musical qué veremos esta noche? Y lo que vamos a ver esta noche es una explicación artística que interviene tres regiones de nuestro país. La zona central, que es la zona guasa, una obra que está basada en la vendimia, que la vendimia es característica de cuando se elabora el vino, muy conocido Chile por su vino. Luego de eso vamos a tener danza y música de la isla Rapanui, que es una isla que pertenece a Oceanía, pero que es de Chile, curiosamente, que también es muy conocida como la isla de Pascua, donde están los Moai. Y finalmente vamos a tener música tradicional también y danzas del norte de nuestro país, que también tiene relación con una cultura, cierto, autóctona, vigente, que es la cultura aymara que comparte con nuestros vecinos, países de Bolivia y Perú. Eso es lo que hoy día va a presentar y en el intermedio, digamos, de cambios de vestuario, porque va a haber muchos cambios de vestuario, ustedes van a poder ver diferentes vestuarios, diferentes músicas, diferentes ritmos y entre medio los músicos tocan, cierto, algunas canciones que tienen que ver con Violeta Parra, una persona, digamos, conocida a nivel mundial y algunas otras canciones que tienen que ver con la parte andina. Bueno, John, bienvenido a Pueblo Nuevo Córdoba, Colombia. Para ustedes, Jesús Suárez, mucho gusto y nos vemos próximamente. Bueno, estamos acá, precisamente, hoy comienza el evento importante en Pueblo Nuevo Córdoba, el Festival del Diabolismo. Y estamos acá en compañía de un gran artista de esta ciudad, diabolinero, pues, por naturaleza. Nació acá y queremos hacerle presente. Muy buenos días, mi querido amigo. ¿Cuál es tu papel acá en el Festival del Diabolismo? Bueno, te cuento que yo siempre he estado presente en el Festival del Diabolismo por una sencilla razón, que abarca dos facetas. Una, que soy nativo del municipio de Nueva York. Y otra, que fui fabricador de diabolin de tiempo completo. Con mi papá, la fábrica de los países. Y entonces, mi faceta artística y cultural siempre tiene mucho que ver con el diabolin. Bueno, precisamente estamos aquí rodeados de una cantidad de personas que está pendiente de todos los comentarios de nuestro joven bilingüe en la costa. Hernán, ¿qué trajiste para este festival? Creo que mañana te vas a presentar en la canción inédita. Sí, bueno, en cuanto a la canción inédita, sí, ya tengo preparado mi tema. Se llama Mi Terruño. Y entonces, mañana lo estaremos presentando. Es un concurso. Espero que todos los compositores les traigan los mejores versos para el Festival del Diabolismo y para Pueblo Nuevo. Las mejores inspiraciones. Y, pues, yo traigo mi tema. Y tú sabes que eso es un concurso. A ver cómo nos va. Bueno, te deseo una feliz... Por el otro lado de la pintura, que por ahí tengo unos cuadros de exposición, también como aporte al festival. Y, pues, que Dios bendiga toda la parte cultural de este festival para que en una mañana siga proyectado para las nuevas generaciones. Gracias, Ana. Vamos a hacer un corte comercial, pero queremos también... Usted le envió una invitación a toda la ciudadanía de Pueblo Nuevo, Córdoba y a sus alrededores para que puedan venir acá al parque. Estamos precisamente en el parque central de Pueblo Nuevo para que puedan acercarse y ver las exposiciones, las exposiciones artesanales en el municipio de Pueblo Nuevo. Invítanos. Bueno, sí, yo invito a Pueblo Nuevo en sí, a todas las regiones y a donde se extienda este canal, pues, televisivo, para que visiten a Pueblo Nuevo en este puente festivo, para que aprecien y disfruten de una muestra cultural. Esto son cosas que no se ven todos los días y que nos enaltecen el alma y nos llevan, pues, a la paz neta. Yo siempre he dicho que la cultura es el puente a la paz. Sí, señor. Acá los esperamos. Pueblo Nuevo, Córdoba, parque central. Hoy, pues, espero, pues, el apoyo, el tarima, la administración inédita, mi terruño. Vengo con todo, pues, pero, pues, si sabes, eso es un concurso. Espero, pues, me regalen los aplausos, las pedidas, mis amigos, todo el pueblo de Pueblo Nuevo. Espero hacer las cosas bien. Eso, mañana a las 7 de la noche. No, en la mañana, mañana a las 8. A las 8 de la mañana, no. En la noche es la final. Es la final. O sea, mañana a las 8 de la mañana arranca el festival de la canción y de la canción inédita y por las horas de la noche, a las 7 de la noche, la gran finalísima del festival. Yo quiero, disculpa, antes que se me escape, te voy a finalizar con el canto al diabolín, que es de la autoría de un amigo que saludé aquí ahorita, que le he oído ese bebé del corono, y dice, cuando nosotros vendíamos el diabolín aquí en Pueblo Nuevo, en los chivas de palo, en los buses, y aquí en el parque, dice, diabolín a 5, diabolines, tostado, tostado, reguete, tostado, diabolín, diabolín a 5, diabolines, tostado, que viva Pueblo Nuevo. Que viva Pueblo Nuevo, ¿a qué nos esperamos? Naughty Hobby, mi lengua, se despide ustedes para Naughty Hobby, Jesús Suárez, hasta la próxima. Bueno, un saludo aquí por el amigo Bernardo, que es un excelente asesor de ventas en los sombreros huerteados, lo pueden buscar aquí en el parque principal, ¿listo? Gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.